¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues efectivamente, como ya viste acá abajo en el título, hoy es viernes de video. Y pues, como es viernes y estamos en cuarentena, pues vamos a recordar a cómo eran los borrachos cuando íbamos a fiestas o a eventos. Así que el tema de hoy va a ser el siguiente. ¡Pues ahora sí! ¡Vamos a comenzar! Pues ya solo me tomo esta y ya me voy porque pues mis papás me están buscando. ¡Ah, caray! ¿Y dónde me dejé mi mazo? ¡Ah, ya agarré este! Pues total, vamos a pistear. ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿O qué me ves? Pues yo digo que al último le coperemos todos pa' la cuenta, ¿no? Pa' que sí no gastemos de más. Bueno, ya lo digo. ¡Bueh! Al Chile todos sabemos que su vez, hermano, es mejor que todo, la neta. ¡Uff! Es que yo no te he tomado, güey. Si es mi primera vez que tomo, ya ven cómo fue. Y aquí ponenla, ¿seguimos o qué? Todavía aguanta tu 5-6, güey, al Chile. ¡Es que soy un chico, güey! ¡Me la extraño el chico, güey! ¡Es que yo no la amo, güey! ¡Le extraño! Ya no estoy pedo. Ya todavía me aguanto otros 2-6. Bueno, otros 4. ¡Es que yo te quiero un chingo, güey! ¡Yo te quiero un chingo! ¡Es que yo te quiero un chingo! ¡Tienes una moto no, pero yo te aún así te quiero un chingo, güey! Pues si ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan, pa' qué me invitan. Si tú eres como mi hermano, güey. ¡A chingué mi celular! ¿Dónde está? ¡A chingué! Pues si somos hermanos, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo de mí, güey? ¡Agárrame porque me lo voy a aventar! ¡Agárrame porque me lo voy a magrar, güey! ¡Agárrame! ¡Qué magar! Pues que me lo vamos a ver, ¿eh? ¡Este pedo se va a ir así! ¡Mamá! Ya la última y nos vamos. Ya la última y nos vamos. Sí, la última y nos vamos. Pero la última ronda... Todavía tengo el cuarto, güey. Todavía tengo el cuarto. Todavía tengo el cuarto. Ay, ya estoy bien pedo, güey. Ya me voy a mi casa, güey. Ya me voy a mi casa. ¡Ah, chingos! Pues esto es mi casa, ¿verdad? Y pues espero que te haya gustado este video para recordar que cuando teníamos amigos así y íbamos a las fiestas, pues no había quien se portara así. Así que si tienes un amigo así, te etiquétalo aquí en la publicación de Facebook o coméntalo allá abajo en los comentarios del canal. Y pues suscríbete, activa la campanita, deja tu like y suscríbete, compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Ah! Y por aquí, aparte de la pantallita, por alguna parte, van a estar apareciendo en mis redes sociales y también estarán aquí en la descripción. Así que nos vemos. ¡Gracias!